Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Skywars y estamos con este escenario que es de desierto Y bueno, pues vamos a ver como nos va, ya va a empezar en 10 segundos Ahí está uno Y ahí está Smicker, vamos a ver como nos va En 3, 2, 1, go Agarramos este cofrecito, vamos a ver si podemos tirar a alguien Porque estoy muy encabronado, estoy encabronado Estoy cabreado Nadie, a nadie, a nadie A nadie, a nadie Vamos a ver si podemos picar para el otro cofre que hay por aquí Bien, 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 mal ¿No me dio una espada? No Joder ¿Dónde está la mesa de crafteo? Está por allí Me cago en los que me encierran ¿Por qué me hicieron que cerrar a mí siempre? Joder, queda Ja, 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 ja Ya te maté y tomé mi venganza Por fin Ahí lo tienes Sabía que me podía vengar alguna vez Me cago en ti Ok Tú y tu arco God damn it Me cago en el arco Critico No te escondas Niña A ver, vamos a ver Vamos a ver si puedo tirar a alguien Ok, no Me cago en él Una flecha Eh, quiero hacerme una espada Joder, es que no tengo Me cago en todo Voy a ver si me puedo hacer una espada rápidamente Una mesa de crafteo Aunque creo que me van a llegar por atrás como siempre Eh, vamos a poner esto Vamos a poner esto por aquí Esto por acá Y nos hacemos una espada rápidamente Ok Tenemos nuestra espada rápida Espada de bolsillo Vamos a irnos a esta isla de por acá Para que nos ataquen Para que nos ataquen los enemas Eh Solo quedamos cuatro jugadores Por fin He llegado lejos Tres jugadores He llegado muy lejos La primera vez que llego tan lejos Grabando en Skywars Que como saben Llego más lejos Sin Sin grabar Pero ya que Así es la vida En Skywars Ok Dos, cero Perfecto Salto épico Bien Salto De epicidad No sé si ya habían Ya Ya lo habían agarrado Me cago en todo Eh No se va a acabar aquí la partida Vamos a ver Si hay algo Si hay algo Eh Nada Creo que si puedo llegar de un salto Salto épico Bien La primera vez que salto Tantos saltos épicos En una sola partida De Skywars Solo quedamos dos Aunque 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 no esperen Buenas consecuencias Pac-Man Maldito hacker Ok Joder Me cago La primera vez que llego tan lejos Y hay un hacker Dicen No esperen cosas buenas De esta partida Bueno Bueno Pantallazo Ah Ahí viene Me cago en todo Puntos hacker Me cago en el hacker ¿Quién te crees Para vencerme a mi? Super recans Waskill Es mi Pac-Man Truin 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 Haz de cuenta Que gané Ja 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 Y bueno Pues esto ha sido todo La primera vez que llego tan lejos En una partida de Skywars Grabando La verdad Como ven Ya tengo aquí 1227 puntos Con las veces que he ganado En Skywars Pero bueno Pues Nos vemos Espero que les haya gustado Y bueno Pues nos vemos Hasta la próxima Y Adiós Están spameando el chat Con Willyrex Chet Bye Chau Como siempre Un saludo épico Chau Tin tin tin